Claramente la señora hizo este video con toda la intención de dejarme mal, pero gracias por eso, así me ayudo del video para poder explicarle. Señora, cuando usted compre un labial de larga duración de L'Oreal de Amazon de Urban Decay, una base, lo que sea de larga duración, tiene que esperar a que se seque para que se vuelva de larga duración. O cuando usted pinta su casa, cuando termina le pasa la mano, ¿verdad que no? Claramente a ella todavía le chorreaban las gotas de labial y a mí ya se me habían puesto mate. Sinceramente pensé que esto ya lo sabían, lo pensé.